¿Verdad que es el del helicóptero? ¡Hala, tío! Vale, voy a reviviar a Rumi Está en la siguiente casa, en la que estás mirando tú ¡Acá es muerto! ¡Dios! ¡Dios! ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal Nuevo vídeo de Call of Duty Warzone Y es que, chicos, tenemos dos nuevas Armas gratuitas Y lo mejor de todo es que ambas armas son Del Call of Duty Vanguard Del Call of Duty que sale el 5 de noviembre No están disponibles ni en el Call of Duty en el Model Warfare, solo en el Warzone, y se pueden conseguir De manera gratuita, aquí tenemos por ejemplo Este modelo de la M1 Garan Aquí tenemos otro por aquí también con otra Skin un tanto Doradita, y fijaros como tenemos hasta 8 accesorios, 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 accesorios Equipados que se puede jugar con esto Dentro en Warzone También si venimos a fusiles de asalto Y venimos aquí al final, tenemos la STG44, podemos Podemos ver el arma, hay dos modelos Uno que es a cortas distancias Y otro que es pues con una mirilla por 3 Una mirilla variable de 1913 Por 4, 8 Y este arma como ya estáis viendo lleva 10 accesorios Se puede utilizar tanto la STG como la M1 Garan En Warzone, como se consigue Es gratis, como la desbloqueo Muy sencillo, son recompensas Que han añadido de forma extra Dentro en el pase de batalla Veis que pone algunas recompensas que pone Vanguard Pues en algunos niveles podemos encontrar Por ejemplo, fíjate aquí En el nivel, ¿qué nivel es? En el 72 Encontramos este modelo de la M1 Garan Si consigues esos niveles del pase Pues además son recompensas gratuitas Puedes equiparte las armas Y puedes jugar con ellas Está un poco mugueado Porque no te deja Digamos Poder ponerte los accesorios que tú quieras Fíjate que aquí sí que me deja poner el armero Me alegra que ya el menú del Vanguard O sea, del Warzone Vaya un poquito más fluido Pero no te deja Cambiarte los accesorios Solo puedes jugar con los modelos Que te dan en el pase de batalla Así que, bueno, pues Os voy a dejar por aquí este vídeo Probando la M1 Garan Mañana tendréis Nuevo vídeo probando la STG Así son las nuevas armas de Vanguard Dentro en Call of Duty Warzone Déjale un buen like al vídeo Que estaré subiendo esto bastante tarde Y espero que este vídeo te encante Vamos con la M1 Garan Y mañana con la STG Atento, suscríbete Para no perderte ningún vídeo de Call of Duty En el top donde Lely, eh Cuidado Sí, me he escondido Sí, me he escondido No sé que tengo aquí un tío Aquí Me he escondido ahí ¿Me he escondido uno? Es que poshijo Me he escondido Otro abajo donde Creo que me está puseando, eh Creo que has subido de la casa Un arriba y otro abajo a derecha ¿Verdad que es el del helicóptero? Vale, tío Vale, voy a arribar a Rumi Está en la siguiente casa En la que está mirando tu ¿Verdad que es muerto? ¡Dios! 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 Le has pegado headshot, ¿no? Si le pega el headshot lo revientas No sé, lo he funado Voy a coger esa tienda, ¿no? ¿O qué? Está ya cogida No, la está ya pillada, Rumi Ya, pero digo para coger un AW A ver, te vas a dar a no envolver, eh Ah, va Sí Lo remato Va a torcer a la bala, ¿no? Cuando disparas Sí, va un poco raro Creo que viene por aquí uno Estoy subiendo al tope Que hay mucha gente Y están a pistola, eh Son gulags aquí Oh my goodness ¿Y ese amigo aquí? Mira el bunker porque me están pusiendo un equipo que parece que son buenos Voy a contarme con vosotros Que esta lobby parece que la gente es bastante buena Buena, pues yo no lo veo, tío Estoy flipando Están atentillos, eh Ahí no hay gente en el coche Van a control center a comprar, diría yo, eh Armas Sí, mira, estos son Estos son espabilados, eh Estos Estos, cuidado, eh Me van a matar probablemente Vale, ya, te he dado uno y me he matado a otro Estos son espabilados Estos son buenos, tío Estos problemas son buenos Ah, me mata el otro por detrás Está batido uno, si no, sí Voy ¡Y! Te va a matar el otro Te va a matar el otro Me mata un aéreo Como muerto ¿Quién me ha matado? Se acabó la tontería, pongo modo subs ¿Dónde está la gente? Aquí hay uno Yo no tengo ese problema Porque no me habla nadie en el chat Aquí hay uno ¿Entra hasta adentro? Vale, están ahí los dos Son dos, son dos, son dos El guirín no se entera El morado no se entera de nada, eh O sea, creo que le acaba de pasar un tío al lado Me ha matado uno Está volando uno conmigo Así puedo pillar mis armas Este es el que queda, eh Este es el que queda ¿Dónde le da? Aquí hay muchos pasos, eh Coordenadas marcadas ¿En naranja, verdad? Sí, 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 sí No llego, eh Estaba por fuera Ha batido, ha batido, ha batido Otro batido Que sube Está abajo No marca abajo, subiendo Mi compañero se queda de cruzar con él No, estaba aquí en la esquina Ah, uy, uy Ha robado una kill ahí De arriba, eh Me han disparado ¿Del faro? No Vale, voy a comprar waps ¿Me han robado las armas? ¿No? Reconocimiento, vamos Otro aquí Me llevo otro Ah, pero me robaron la mochila Ah, vale Este aquí está batido, ¿no? ¿Dijiste? Este no, el del muro, no Vale, tenéis dos de cara, eh Oh, mierda Tomate, coño Yo el 5 Os he hecho un cable Os he hecho un cable Oye, he muerto Estamos bien, estamos bien Estamos bien Vamos para arriba, vamos para arriba Aquí hay mucha gente He hecho de cebo, vale Oye, yo necesito acabar una partidita Con 20 kills ¿Esto qué está pasando aquí? Hombre, aquí Esto nea Han comprado armas Han comprado armas, ¿no? Puertas, puertas, puertas No, ¿verdad qué? ¡No, me lo he batido! ¡No! ¡No, no! ¡Todo bien blando esto, cabrón! Está bajando, eh He piqué aquí uno del top Vale, lo he escondido, lo he escondido No, ya no Ya no Me revienta Si piqué, le doy Sí, arriba el todo, ¿no? Aquí la esquina Voy Ha saltado uno, creo, eh No, no, no ha saltado uno Intento sacar Como me piqué, toco dejar de researte, eh Sí Muertos Me voy a comprar guap Me voy a comprar uno Hostia, el compañero de repente harás Dios, eh Dejo pasta a la tienda Solo que puedes comprar ¿Y si no quiero? Tengo la tienda para comprar más barata la otra, eh Pero me voy a comprar una otra Una armita No me llega, no me llega, toma Voy a la otra a comprar Yo tengo un guap, lo voy a popear Pop in JV Eh, dos señores Que no me van a dejar Como suena, eh Una braguer Una ploplo, ploplo, ploplo Bin, bin, bin ¿Serán más o qué? Hay otro bajo No tengo placas Uno bajo Un fantasma Son más, ¿no? Un de bajo batido Aquí Veo un movimiento Atención UAV sin combustible Volvemos para repostar Tengo otro cracker Blazai, blazai Están muy tocados, eh Ah, otro conmigo Me va a rematar Ah, aquí Ah, no me va a dar tiempo En mi luz Ahí, buena Qué bien A pilla helicóptero A pilla helicóptero ¿Me disparan de arriba? De aquí, más o menos Me estoy yendo full derecha Sí, yo voy a tener que hacer eso también Voy a seguir por aquí ahora ¿He caído justo encima? Sí, no lo he podido disparar Otro más Otro cayendo Por aquí Me he suicidado Me ha batido a dos aquí arriba, eh Ah, me han dado las kills Los ha aplastado un helicóptero Sí, pero no puedo hacer nada Escucho muchos pasos aquí arriba Cuesta dinero sacarte No te saco por eso Voy como los otros Yo Vale, estoy aquí Están por aquí Compré un aéreo Yo voy a subir Yo voy a comprarme Me da para WV a mí No se me da tiempo Vamos Hay mucha gente aquí arriba, eh Vale, yo subiría por... Este casi cracker ¿Me matas? Vale Sí ¿Tiene otra piña? Vale, cuidado Está encima Justo por aquí encima Rumi, ¿dónde? De arriba, ¿no? Eh, tejado Pero estaba en el aire Lo que pasa es que por lo visto Estaba tan abajo Que ya me ha hecho No tienes nada No, no, me voy a tirar No, no, me voy a tirar No, no, me voy a tirar ¿Estás subiendo? La pilla fantasma 1 Creo aquí en la caja Joder, pensaba que no me podía Hacer tanto daño Pero estaba ya muy abajo Está justo encima Uno enfrente y otro encima Ah, que estoy con el guiri Uf, ¿cómo se mueve eso? Ah, ese loot es mío Llego aquí, ¿no? A la derecha Let's go Otro retiro, otro retiro Cuidado Claro, claro Muy buena Y más abajo, ahí creo que está subiendo Yo me he splitado demasiado 18 metros por aquí No volverá a pasar Oye, lo guiri Una partida de cuatro Cuidado, eh Vale, ahí ¿Dónde? De garan Ahí he marcado Ah, vale, por abajo Vale, son los del helicóptero, ¿te acuerdas? Los que te mataron a ti Que se fueron por ahí El rumi Llevan ahí un rato Sí Voy a pedir un poco más de altura aquí A la derecha Zafull placas Vale Están todos picando, eh Mira el de la puerta Está ahí mirándome atrás de la puerta Otro se va para abajo Van a rotar, eh Les deberíamos esperar Ya en el siguiente punto Pues sí Voy a tener una plaquita Aquí, en verde Tracker aquel Ha batido Había que pusear, eh Ha batido otro guiri abajo, eh Voy a pusear Se habrá metido dentro Una bala, tío F ¿Estás dentro tú? Yo estoy fuera Pero me estoy resando Vale, está dentro Está dentro, está dentro el tío Ya está Sí No deja inspeccionar el arma No deja No, aquí no A lo mejor porque le he dado tarde No, no El guiri ha empezado un poco pollardado Pero flipas, eh Sí, luego he ido flying Quizás Ahí está Ahí está Ahora gameplay de la STG ¡Suuuuuuu! A ver, pega botecillos Pero... Pero mata Hay que probar el otro modelo Que el otro modelo tiene pinta De que revienta más todavía Me han dicho Puede ser Pero el otro modelo lo probamos luego Ahora vamos a probar la STG Mira el rumi Que el rumi se va con la skin Sí, eh Yo no Yo no pre-determinado Sabes, todo botardo ¿Por qué salgo con la monja? Si yo soy el panda En el Warzone Yo juego el Warzone En el Warzone Yo juego el Warzone En el Warzone Yo juego el Warzone Con mi squad En el Warzone Yo juego el Warzone En el Warzone Yo juego el Warzone En el Warzone En el Warzone Con mi squad ¡Gracias!